Sí, hombre, siempre que vine a este pabellón, como visitante, pues siempre tuve la ilusión de, bueno, pues de entrenar algún día el equipo, lógicamente, en cualquier deporte todo el mundo tiene ganas de entrenar a los arañes, ¿no? Y bueno, pues mañana tengo una de las ilusiones que he tenido en mi vida, pues bueno, soy entrenador de avenida, pues mañana, pues se va a cumplir, ¿no? Estar aquí en el banquillo local, y bueno, pues siempre vamos a intentar que el equipo guste a la afición, ¿no? Que es una cosa muy importante, ¿no? Que el equipo guste a la afición, que la afición se identifique con el esfuerzo, y yo creo que una afición como la de Salamanca, que ya tiene cierta solera, pues sabrá entender que a veces se juega mejor o peor, pero que el esfuerzo siempre sea el máximo. Sí, evidentemente, yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que dar el máximo, ¿no? Y cuando estás en un equipo pues tan grande, pues no cabe otra cosa. Entonces, yo ya sé, es una manera yo de que el equipo sepa que, bueno, pues que ahora todo lo que menos de eso, pues casi casi no vale, ¿no? Sí, ese era un partido de Añajos contra la SEU, que es un equipo con una propuesta también parecida a la nuestra, ¿no? En términos de, bueno, pues ir a tope, al límite, de dar lo mejor en cada acción, yo creo que es un equipo pues con esta idea, ¿no? Es decir, la ventaja de que, bueno, pues llevan ya mucho tiempo, ¿no? Con esa idea y la están haciendo, pues realmente haciendo, pues muy bien. Y nosotros, pues vamos, tenemos también la ventaja de que, bueno, pues de que tenemos un mejor equipo, de que tenemos, ¿no? Por jugadoras más contraestradas y que eso tenemos que atrapalar. Y eso tenemos que atrapalar.